El mensaje final de esta charla Y acá nos vamos moviendo hacia lo que es el mensaje final de esta charla. Fíjense el segundo precursor, aproximaciones inestables. Se bajó del 11% al 4%. Por ahí alguien puede estar pensando, ¿vale la pena romperse el coco e implementar intervenciones para reducir un 7%? Bueno, pongamos esto en contexto. Para esta organización, un 11% de los vuelos son 20.000 aproximaciones inestables. Un 4% son 7.300. O sea, ha reducido en 13.000 y pico o en 12.000 y pico la prevalencia de precursores. Esto más allá del tema de seguridad en sí mismo, tiene otro valor. Que al hacer mi reportaje anual a la conducción superior de la empresa, una cosa es decir, tuvimos un año exitoso porque no tuvimos ningún accidente. Que es lo mismo que si el gerente financiero dijese, tuvimos un año financieramente exitoso porque no nos fuimos a la bancarrota. Al fin y al cabo, el accidente es la bancarrota de la seguridad. Y otra cosa es decir, ¿se acuerdan cuando le pedimos plata para reducir las aproximaciones inestabilizadas? Además, fíjense el retorno en la inversión. Son 13.000 aproximaciones inestables menos. A eso se le pone valor dólar y ese es el mensaje que la superioridad entiende. ¿Se puede hacer esto en otras empresas que no tengan los medios sofisticados de captura de datos que tiene la aviación? Por supuesto que sí. Yo les voy a pasar ahora tres slides. Vieron que hay películas que se dice, esta película está basada en hechos de la vida real, pero los personajes no son reales y lo estamos haciendo para proteger a las personas involucradas. Yo les voy a pasar una historia ficticia en los próximos tres slides, que no es tan ficticia. Está despersonalizada porque es parte de un proyecto con colegas, con empresas colegas, y el propósito acá es demostrar que el concepto este de gestión de la seguridad o de safety intelligence, si ustedes lo prefieren como función de negocio, funciona en industrias, además de la aviación, y que el accidente, bien usado, es un parámetro de valor. Lo que ustedes tienen en la parte izquierda de esta tabla, de este gráfico, son actividades. Esas actividades fueron identificadas de manera artesanal. Esas actividades han sido identificadas a través del análisis artesanal de la lectura de cinco años de accidentes de esta organización. ¿Por qué accidentes? Porque es la única data que tienen. Y cuando no hay otra data, el accidente es un buen punto de partida. Se leyeron cinco años de accidentes y se secaron estas actividades como las más prevalecientes en los accidentes que se analizaron. Y luego se estableció la severidad potencial, no la real, la real no interesa, acá interesa la potencial de cada una de estas actividades. Claramente acá lo que tenemos es una priorización de actividades hacia las cuales deberían encaminarse los recursos institucionales. Y la mayor cantidad de recursos debería dirigirse hacia la barra más larga y luego a la segunda barra y así sucesivamente. Sin embargo, fíjense que al cruzar esta clasificación con la inversión de recursos, el resultado es este. De los recursos que la empresa adjudica a la contención de los problemas generados por estas actividades, el 90% están dirigidas a otras actividades y solo el 10% de estas actividades. ¿Cuál es la moraleja? Esta empresa está haciendo un excelente trabajo, casi seguramente, de prevención de accidentes. Pero no estoy tan seguro que la gestión de seguridad en cuanto a adjudicación principista de recursos sea igualmente excelente. De esto se trata gestionar la seguridad. De esto se trata la aplicación de Safety Intelligence. Continuando con este tema, las tarjetas estas de observación, que en sí son elementos valiosos, son moneda corriente en la industria. Cuando se cruza el contenido de la tarjeta de observación con aspectos relacionados con las dos barras más largas del slide anterior, hay una simetría total. Ninguno de los componentes de esas actividades está reflejado en esta tarjeta de observación. Esta tarjeta de observación representa la percepción de la empresa, de esta empresa en particular, o de la empresa que sea la propietaria de esta tarjeta, de cuáles son los problemas más acuciantes que tienen seguridad. Sin embargo, ninguno de esos problemas que la empresa percibe están apoyados por un análisis de data. Y el tercer y último punto es, ustedes dirán, bueno, pero las tarjetas de observación no solamente se tilda el casillero con el texto que tiene, sino que el observador puede hacer la observación que quiera. Hay como un espacio abierto para otras observaciones. Bueno, hicimos, hicieron, se hizo, yo no lo hice, se hizo un muestrario de 5.500 observaciones, de 50.000, algo así, se tomaron 5.500 observaciones. De esas 5.500 observaciones hay solamente 37 observaciones que tienen alguna referencia a cuestiones que están relacionadas con las dos barritas más altas que vimos en dos slides hacia atrás. Una vez más, ¿esto significa que esta empresa está rengueando en la provincia de accidentes? Para nada. Pero lo que parece claro es que está invirtiendo recursos, plata, dólares, euros, lo que sea, en actividades que no son las más acuciantes. Y esto es de lo que se trata la gestión de la seguridad.